Con amor para ti, Fran Ríos y los príncipes del amor Sigo aquí, mi amor, mi vida, esperándote Ya que de ti, jamás me he olvidado, yo aún te amo amor Sigo aquí, porque tengo la esperanza de un día vuelvas Y que todo pueda ser, como lo era ayer Yo no sé por qué, jamás he dejado de quererte Así que, yo de esperarte, no me cansaré Así que regresa amor, que no aguanto este dolor Te lo pido por favor, amor, aquí está tu lugar Aunque hoy no estés a mi lado Sé que algún día vas a volver a dormir Sigo aquí, mi amor, mi vida Esperándote, ya que de ti, jamás me he olvidado Yo aún te amo amor Sigo aquí, porque tengo la esperanza de un día vuelvas Y que todo pueda ser, como lo era ayer Yo no sé por qué, jamás me he dejado de quererte Así que, yo de esperarte, no me cansaré Así que regresa amor, que no aguanto este dolor Te lo pido por favor, amor, aquí está tu lugar Yo no sé por qué, jamás me he dejado de quererte